La Zoe puta Dice que eres G, dice que eres G, nadie lo ve Yo estoy saciado, tú tienes sed Pensando en mí, tú tienes fe No hay pelea, le di a los tres Papi, yo soy puta, pero selectiva Llamo a tu puta, me traes activa Llamo a tu puta, me traes su amiga Soy en el bloque, me brilla el escote Estoy con tu novio, era pie de choque Diamante en el choque Me dio por atrás como coche de choque No te hago el favor, no me hables de amor Yo y mi puta, Pussycat Doll Juego contigo, te marco el gol Tengo a mi niña, entretenida Tú eres sucia, una convenida Tengo a mi puta, bien mojadita Todas tus putas están en sequía No te hago el favor, no me hables de amor Yo y mi puta, Pussycat Doll Juego contigo, te marco el gol Tengo a mi niña, entretenida Tú eres sucia, una convenida Tengo a mi puta, bien mojadita Todas tus putas están en sequía Tengo a mi puta, bien mojadita Tao y mi puta, bien mojadita Tengo a mi puta, llegué por atrás como coche Datuk eighty ton Mi puta, bien mojadita Tengo a mi puta, pero al poder dejar Gracias.